Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Zona MLC, les saluda Michelle Rivera. Vaya que quedamos atónitos con el video que vimos del cártel Jalisco Nueva Generación. Y es que el fin de semana circuló un video que se hizo viral, en donde mostraron prácticamente todo ese equipamiento que habla, que son sin duda un grupo criminal, el más poderoso de México, que tiene mayor número de integrantes, pero además un armamento incluso muy similar al que puede tener el Ejército Mexicano o también la Guardia Nacional. Veamos el video que ya se hizo viral en redes sociales y que tiene a todo México opinando y poniendo en un balance si está haciendo bien o malas cosas, Seguridad Pública Nacional. Obviamente este video activó las alarmas no solamente en México, también en Estados Unidos, que ha buscado recientemente trabajar en conjunto con México por medio probablemente de una intervención para erradicar esos grupos de violencia que utilizan además armamento proveniente de Estados Unidos, que dicen las autoridades mexicanas que estarían esta semana analizando el video para verificar su autenticidad. Creo que no les ha quedado muy claro dos cosas. Número uno, que este grupo criminal existe y que está en toda la República Mexicana con esa presencia, pero sobre todo que es uno de los más poderosos. Y creo que el claro ejemplo lo vivieron justamente cuando atacaron al de Seguridad Pública de Ciudad de México, que afortunadamente sobrevivió, pero a él le tocó simplemente un pedazo de suerte. Buscan, deberían de buscar erradicar de una vez por todas esta situación antes de que este grupo criminal se haga mucho más grande, pero sobre todo mucho más poderoso de lo que tenemos nosotros con nuestro ejército y con nuestra Guardia Nacional. Esperemos que finalmente las autoridades mexicanas reaccionen y se den cuenta del gran problema de seguridad en nuestro país.